Una pareja de osos panda de un zoológico de Hong Kong se ha apareado por primera vez en más de 10 años al haber disfrutado de un periodo de intimidad iniciado el pasado 26 de enero, cuando el parque cerró sus puertas por la pandemia de coronavirus. El personal del parque temático y zoológico Ocean Park anunció que la hembra panda Jing Jing y el macho Lele se aparearon después de dar muestras de haber entrado en su ciclo hormonal a finales de marzo. A pesar de los estímulos de los cuidadores, Jing Jing y Lele han mostrado poca inclinación a tener relaciones sexuales mientras hordas diarias de visitantes observaban cada uno de sus movimientos. Y es que la reproducción de los pandas es especialmente difícil, particularmente cuando se encuentran en cautividad. Según el zoológico, el periodo de gestación de un panda oscila entre 72 y 324 días, pero el embarazo solo puede ser detectado por una ecografía dos semanas antes del nacimiento. Unos 2.000 ejemplares de osos panda viven en libertad y tras grandes esfuerzos de conservación, en 2016 se logró cambiar su estatus de en peligro a vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.